¡Gerard Moreno! Bueno, es un punto al final que sumamos, que hay que seguir, que tenemos que mejorar sobre todo el balón parado, que los últimos dos goles en Copa y aquí nos ha valido eso, ¿no? Dos goles en contra a balón parado, pero bueno, a mejorar eso y bueno, a potenciar lo que estamos haciendo bien. Empezáis con un empate, ¿qué le pedís a este 2017 que acaba de empezar? Bueno, sobre todo salud, ¿no? A todos para que nos respeten a todas las lesiones, ¿no? Eso es lo más importante y bueno, que nuestra gente disfrute con nosotros, nosotros a intentar hacerlo lo mejor posible para estar lo más arriba, ¿no? Y bueno, paso a paso y a seguir trabajando que tenemos que mejorar mucho. ¿Y a pensar la próxima semana contra el Valencia? Sí, partido difícil, van a tener ganas y bueno, en esta área siempre será campo difícil, la gente allí aprieta, hay que intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, esta semana prepararemos el partido, ¿no? Para salir a ganar. Gracias, Gerard. Gracias, Gerard.